Las últimas noticias desde el frente de la operación militar en Ucrania han dejado a los altos mandos de Kiev dubitativos. La región de Zaporozhye, específicamente el pueblo de Rabotino, ha sido el epicentro de un desarrollo estratégico. Según el gobernador Yevgeny Balitsky, las Fuerzas Armadas Rusas han tomado la sorprendente decisión de retirarse de Rabotino. ¿En qué se basa esta retirada estratégica? Expertos militares esbozan distintas teorías. Detrás de esta movida se esconde un enigma que puede asemejarse a movimientos tácticos previos de la historia militar. ¿Las Fuerzas Armadas Ucranianas cuentan con la capacidad de dominar Rabotino? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los campos de batalla de Ucrania, una jugada maestra ha dejado perplejos a los expertos militares de todo el mundo. La retirada de las Fuerzas Armadas Rusas del pueblo de Rabotino, en Zaporozhye, ha revelado un interesante giro en el conflicto, que evoca memorias de movimientos tácticos previos. Este último episodio parece ser parte de una estrategia de ajedrez militar cuidadosamente elaborada por Rusia, similar a la retirada estratégica que vimos en la aclamada contraofensiva de Primavera por parte de Ucrania en el pasado. En aquella ocasión, Rusia sorprendió al mundo al retirarse de ciertas áreas solo para dejar atrás un campo de batalla minado y una red de defensas implacables. En esta ocasión, la retirada de Rabotino podría ser la antesala de un movimiento audaz y calculado por parte de Rusia. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta retirada aparentemente táctica? ¿Podría estar Rusia preparando una estrategia similar a la de la Primavera, esperando el momento adecuado para contraatacar y tomar por sorpresa a sus oponentes? La incógnita se profundiza aún más al considerar la ocupación de posiciones elevadas cercanas por parte de las Fuerzas Rusas. Estas alturas de mando podrían convertirse en puntos estratégicos vitales en un próximo conflicto, lo que sugiere que esta retirada es solo el comienzo de un capítulo mucho más grande en la historia de esta guerra. Mientras el mundo observa con aliento contenido, el misterio detrás de la retirada de Rabotino se vuelve cada vez más intrigante. ¿Qué movimientos sigilosos están tramando a los estrategas rusos en esta partida de ajedrez militar? Solo el tiempo revelará la verdad detrás de esta audaz estrategia. El respetado experto militar Vladimir Rogov, entre otros, ha llegado a una conclusión. Las tropas ucranianas han caído en una bolsa de fuego en esta estratégica zona. Esta no es la primera vez que se escucha semejante advertencia. Incluso analistas independientes han expresado preocupaciones similares. La historia de la liberación de Rabotino parece repetir el amargo recuerdo de sangrientas batallas pasadas, donde las fuerzas armadas de Ucrania sufrieron pérdidas devastadoras, solo para abandonar la zona ante la abrumadora capacidad de fuego de las fuerzas rusas. Esta vez, Rabotino ha resultado ser una trampa letal, atrapando a las fuerzas ucranianas en su letal abrazo. Lo que hace que esta situación sea aún más intrigante es la declaración del ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu. Él revela que la situación más complicada durante la operación especial se ha desarrollado en la dirección de Saporoye, donde el comando ucraniano ha desplegado brigadas de la reserva estratégica. Ahora, estas unidades, entrenadas bajo la supervisión de instructores occidentales, se distinguen por su formidable capacidad de combate. ¿Cómo afectará este desarrollo a la balanza de poder en el conflicto? Además, en una sorprendente revelación, Shoigu hizo referencia a las pérdidas sufridas por las fuerzas armadas de Ucrania durante los tres meses de la tan anunciada ofensiva enemiga. En una conferencia proporcionó cifras impactantes. Desde el inicio de esta ofensiva, las tropas ucranianas han sufrido más de 66.000 bajas y pérdida de 7.600 armas. Estas estadísticas son un testimonio sombrío del alto precio que Ucrania está pagando en este conflicto. Mientras el mundo sigue asombrado por estos eventos, la trama detrás de Rabotino se complica aún más. ¿Qué pasará con las fuerzas ucranianas atrapadas en esta trampa mortal? ¿Qué planes orquesta Rusia después de haber logrado esta audaz victoria táctica? El reloj sigue marcando el implacable paso del tiempo mientras las fuerzas armadas de Ucrania emprenden una contraofensiva que ha perdido su ímpetu inicial. Durante más de tres angustiosos meses, esta operación ha tenido como objetivo central la dirección de Saporosie con el audaz propósito de asegurar acceso al mar y a la península de Crimea. Sin embargo, esta contraofensiva, si es que todavía podemos llamarla así, se ha convertido en un incesante goteo de tiempo y sacrificio con enormes pérdidas humanas y de equipamiento militar. A pesar de este alto costo, Kiev persiste en desplegar cada vez más efectivos en el frente. En un desesperado movimiento, las fuerzas armadas de Ucrania han decidido trasladar a los controvertidos militares del ex-regimiento Azov, una organización que ha sido calificada como fascista en la Federación Rusa y prohibida. Según el representante de la administración de Saporosie, Vladimir Rogov, estos combatientes de Azov han sido desplazados al frente de Saporosie, específicamente a la zona de la ciudad de Orekhov. Desde esta posición estratégica, las fuerzas armadas de Ucrania intentan llevar a cabo ofensivas contra las posiciones rusas. Este traslado de los militares de la Brigada de Fuerzas Especiales de Azov se lleva a cabo desde su ubicación anterior, cerca de la República Popular de Luhansk. El hecho de que se recurra a Azov indica una preocupante señal en cuanto a las reservas disponibles para las fuerzas armadas de Ucrania, que ahora ve innecesario enviar a los asovistas a la línea de fuego, cuando anteriormente solían mantenerse en la retaguardia o realizar operaciones de reconocimiento y sabotaje. Es importante recordar que una parte significativa de los combatientes de la Brigada de Propósito Especial Azov fue capturada por las fuerzas rusas durante la toma de Mariupol en mayo de 2022. Posteriormente, como resultado de intercambios de prisioneros de guerra, algunos de ellos fueron repatriados al lado ucraniano a través de Turquía. Este desarrollo plantea preguntas cruciales sobre el Estado y la estrategia de las fuerzas armadas de Ucrania. ¿Qué significa esta movida desesperada con Azov? ¿Lograrán recuperar la iniciativa en un frente de batalla cada vez más complejo y devastador? ¿Hay más ejemplos de la adversa situación actual que afrontan las fuerzas armadas ucranianas? La tragedia que asola a Ucrania cobra forma también en la 47ª Brigada Mecanizada, una unidad de élite del ejército ucraniano que recibió entrenamiento en Alemania. Esta brigada, reconocida por su dotación de los poderosos tanques Leopard 2, se encuentra en condiciones críticas en el frente de batalla, en una situación que simboliza los últimos suspiros de las fuerzas armadas ucranianas. Encargada de liderar la contraofensiva en la dirección sur, la 47ª Brigada Mecanizada se ha enfrentado a una pesadilla en el campo de batalla. La falta de apoyo aéreo y de equipos especializados para el desminado ha resultado en pérdidas devastadoras. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande S. 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 S.